El Universo Mecánico Cuando una fuerza se aplica repetidamente a un sistema con la frecuencia natural del mismo el resultado es la aparición de oscilaciones de gran amplitud Este fenómeno se llama Resonancia ¿Alguna vez han visto a una cantante romper una copa con su voz? Eso es lo que quiero que vean pero antes he de advertirles que es muy difícil incluso aunque tuvieron ustedes una voz tan magnífica como la mía La copa debe ser de cristal y muy especial debe ser muy fina y delicada para que sea posible romperla y tiene que tener un tono puro de forma que si le damos un golpecito suene ping y no zan Bien, y si entienden un poquitín de copas de cristal sabrán que eso puede resumirse en dos palabras Son carísimas Así que fui al departamento de física y les dije necesito que me compren una copa de vino muy cara Respondieron Oiga, ¿por qué no beben los vasos de plástico como hacemos todos? Dije, no, 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 es para una demostración Dijeron, de acuerdo, se hará como de costumbre Y así hicieron Nombraron la comisión Reunida la comisión Deliberaron como Dios manda Y por fin decidieron asignar una cantidad suficiente de dinero para comprarme una copa de cristal muy cara para que la rompiera ante ustedes Y aquí está Pero antes de hacerlo quiero explicarles por qué va a ocurrir eso Tiene que ver con un fenómeno llamado resonancia El primero de julio de 1940 Una delegación de ciudadanos se reunió en el estado de Washington El tiempo era espléndido y la ocasión histórica Y los discursos y la fanfarria eran también muy indicados para el acto Se trataba de la inauguración oficial del puente de Tacoma Desde el principio, el puente que cruzaba el canal Piullet entre Sittl y Tacoma era recorrido normalmente como tenía que ser El puente de Tacoma era uno de los puentes colgantes más largos del mundo Y si alguien no hubiera pasado por alto un pequeño detalle probablemente hubiera quedado para siempre como uno de los puentes colgantes más largos del mundo El problema no fue que desde el principio mucha gente no hubiera prestado atención a los detalles Se la prestaron Pero en algún momento y es obvio que fue al final parece ser que alguien olvidó la importancia de la resonancia y es que alguien no hubiera La resonancia Así como el sonido de la palabra desaparece lentamente en el aire La propia palabra resonancia permanece siempre en el lenguaje Es un nombre latino que significa eco Pero la resonancia evoca algo más que esos ecos lingüísticos Por ejemplo en una batalla se oye hablar de la resonante victoria No obstante con notaciones aparte La resonancia se puede ver también como un simple principio mecánico del mundo físico Los sonidos agradables son agradables precisamente por la forma en que resuenan Las cualidades artísticas son por supuesto un factor Como lo son también composición, el arreglo y el modo Pero la resonancia es esencial En un violín o en un cello Las vibraciones de las cuerdas de cientos a miles de ciclos por segundos Hacen que todo el instrumento vibre en una misma frecuencia Cada vibración da un débil impulso a la caja de resonancia del instrumento Haciendo que la caja vibre con resonancia Y a su vez esas vibraciones generan vibraciones resonantes en el aire del interior de la caja de resonancia La calidad de un buen instrumento reside precisamente en su capacidad de resonar igualmente Para cada nota que se haya pulsado Cuando se impulsa o se acciona un sistema vibratorio con la frecuencia natural del mismo P Tiene lugar la resonancia En el interior de un piano las cuerdas vibrantes hacen resonar la caja de madera Esa resonancia es inducida por la frecuencia natural de la cuerda Que es de unas 256 pulsaciones por segundo para el 2 central Cada vez que la cuerda es pulsada Se producen miles de oscilaciones Aumentando cada una de ellas la respuesta resonante de la caja de resonancia del piano Pulsar repetidamente un sistema oscilante Incluso con una pequeña fuerza cada vez Hace que las sucesivas oscilaciones vayan siendo cada vez más grandes Los resultados son vibraciones de creciente amplitud Incluso aunque esos impulsos sean pequeños Habrá resonancia Este diapasón vibrando Pone las moléculas de aire circundantes en un movimiento armónico Como el aire actúa como medio elástico Es un buen conductor de las oscilaciones que se propagan Es decir, de las ondas Cada oscilación provoca un suave y rítmico empuje contra el aire Emitiendo ondas de la frecuencia natural del diapasón Cuando el tono de la nota pulsada en el piano Es el mismo que el del diapasón Incluso si este no se ha pulsado De hecho las ondas procedentes del piano pueden perturbarlo Y ponerlo en movimiento a causa de la resonancia El diapasón y la cuerda del piano son ejemplos de sistemas Que oscilan naturalmente Y aunque aparezcan más complicados que la simple masa en el muelle Ambos obedecen a la misma ecuación diferencial F Igual A menos K X Como una masa en un muelle Tienen una fuerza interna F Que se opone naturalmente A cualquier perturbación Es decir Una ecuación diferencial Cuya solución Es una función senoidal Representando oscilaciones En una frecuencia natural Omega sub cero Que depende de las características Del sistema En este caso Son K La rigidez del muelle Y M La masa del objeto vibrando Este es otro sistema oscilante Con una frecuencia natural De hecho la niña y el columpio Son una especie De péndulo La frecuencia Puede ser mil veces menor Que la frecuencia De un sonido audible Pero el principio Es el mismo Una masa ligeramente mayor Esta vez con las piernas más largas Ha aprendido a proporcionarse Su propio impulso periódico Desplazando su peso Estirando las piernas hacia adelante Lo más posible Y encogiéndolas después Debajo Correctamente aplicado En el mismo punto De cada ciclo Es decir En fase Esta joven del columpio Demuestra que domina El fenómeno De la resonancia Pero un verdadero dominio De ese fenómeno Se consigue mejor Comenzando Por una fuerza oscilante Que no produzca resonancia Tanto si se trata De un columpio Como de un muelle Los osciladores Suben y bajan Debido a la fuerza interna F Si se aplica Una fuerza adicional Proporcional a F Sub cero A una frecuencia Diferencial De la frecuencia Omega El resultado Es un movimiento Más complicado Y una ecuación Diferencial Más complicada Pero el movimiento Es realmente La suma De dos movimientos Simples Que satisfacen La ecuación Diferencial Se obtiene Una ecuación Para A Que es la amplitud De las nuevas oscilaciones Producidas Por la fuerza adicional La amplitud De esas oscilaciones Depende del valor De la fuerza A sub cero Y de la proximidad De su frecuencia omega A la frecuencia natural Omega Sub cero He aquí unos cuantos elementos Clave para la resonancia Una voz muy potente Un exquisito control De frecuencia ¿Podrá la voz De Ella Fischer Hacer añicos Esta copa? Y un sistema Oscilante Tanto si se trata De una copa de vino Como de un muelle La amplitud De oscilaciones Provocadas Es sensible A la frecuencia Una fuerza A baja frecuencia Omega Que impulsa A un oscilador De frecuencia natural Omega sub cero Provoca complicadas Pero pequeñísimas Vibraciones A más alta frecuencia Las vibraciones Son algo mayores Pero si omega Se aproxima mucho A omega sub cero Entonces Aun cuando la magnitud De la fuerza Sea muy pequeña Pueden empezar A suceder cosas Bastante espectaculares Una fuerza En baja frecuencia Añadida Al movimiento Natural Tiene su efecto A más alta frecuencia El efecto Puede ser Más interesante Pero si omega Se aproxima A omega cero El efecto Puede ser Positivamente Demoledor ¿Podrá la voz De Ella Figger Hacer añicos Esta copa? Lo creo Sobre el vaso Realmente Solo se ha aplicado Una pequeñísima Fuerza oscilante Aunque la potencia De la magnífica Voz de la Fischer Estuviera detrás De ella Y ahora nos preguntamos ¿Pero era en directo? Sin embargo Es necesaria Una ecuación Para poder explicar Exactamente Este fenómeno La ecuación Diferencial Omite por supuesto Algunos detalles De interés Uno de los más Interesantes Es que el propio vaso Es un fluido Viscoso Un fluido Muy muy Viscoso De hecho El vidrio Es tan viscoso Que necesita Siglos para fluir Siglos para fluir Hacia abajo En el tiempo Y en el espacio Hasta llegar A sentarse Finalmente En una espesa cap El vidrio Es tan viscoso Que realmente Parece sólido E incluso Suena Y resuena Por supuesto La viscosidad Del vidrio Es la que impide Que sus oscilaciones Resonantes Sean infinitas Y al mismo tiempo Sin esa viscosidad No quedaría Vidrio sano No quedaría Vidrio sano Ni en el viejo mundo Ni en el nuevo Donde los efectos De la resonancia Se pueden ver Y oír Igual de bien Por ejemplo Mientras que la música Es generalmente Un agradable ejemplo De resonancia No siempre se puede Decir lo mismo Del ritmo ordinario De la sociedad Contemporánea Como ejemplo Molesto de resonancia Pensemos en una ventana Que vibra Al mismo tiempo Sin embargo Mientras que los cristales Al vibrar Pueden aturdir Al que escucha El rozamiento interno Y la viscosidad Generalmente Impiden Que se hagan añicos Según estudios Realizados En los laboratorios Sísmicos Del Caltech En Pasadena Los efectos De la resonancia Pueden llegar a ser En ocasiones Más que molestos Pueden ser Devastadores Porque pueden hacer Aumentar Lo que ya es Una elemental Y casi Irresistible Fuerza De la naturaleza Las ondas Sísmicas Durante un terremoto Se emiten Desde el epicentro En una gama De frecuencia Que en comparación Con el sonido audible Son en general Muy bajas Para las frecuencias De los temblores De tierra Los edificios Entre 5 y 40 Pisos de altura Son típicamente Resonantes Si se sacuden Las maquetas De estos edificios En un terremoto Simulado A una frecuencia Determinada Siempre hay alguno Que dependiendo De la frecuencia Llega a entrar En resonancia Hablando En términos Generales Una estructura Compleja Como la de un edificio Se agitará O se retorcerá Por resonancias En varias frecuencias Naturales Los ingenieros Pueden reducir La respuesta Resonantes Diseñando aislamiento Y absorción De energía En el edificio Y ciñéndose Estrictamente A las ordenanzas Con respecto A los terremotos Una estructura Tiene su modo De resistir Y no ser arrancada De sus propios cimientos Los códigos De la edificación Son leyes Y cuando alguien Piensa Que algunas leyes Se han hecho Para ser violadas Algunos edificios Están condenados A sufrir Las consecuencias Estos sonidos Producidos por el viento Que actúa Sobre los cables Son otro efecto De la resonancia Esos cables Cantan su canción Vibrando en la frecuencia Natural Porque para hacer Una música Más bien sencilla La corriente de aire Alrededor de un cable Tenso Crea unas formas Más bien complejas Realmente Quizá los hilos De teléfono Solo cantan En cuentos De misterio En ficción Donde su extraña lírica Armoniza Con los bramidos Del viento Pero si esos hilos Del teléfono Llegasen de hecho A cantar Su canción Sería una composición Del fenómeno De la resonancia Y del viento Eternamente presente Con vientos fuertes La corriente de aire Normalmente estable Alrededor de un cilindro De este cable Por ejemplo Se hace inestable Cuando el viento Intenta cerrar El hueco En el lado del hilo Viento abajo Para impedir el vacío Comienzan a formarse Remolinos Los remolinos Pronto empiezan A desprenderse Corriendo por la estela Corriente abajo Creando un esquema Previsible de flujo Cada vez que un remolino Se desprende Da un ligero Impulso al cable A una cierta Velocidad del viento Los remolinos Comienzan a desprenderse Del cable A una frecuencia Resonante Poniéndolo en movimiento Este efecto Recibe el nombre De arpa eólica La habilidad Que se necesitaría Para afinar Esas cuerdas Nos fue transmitida Desde los eolios Familias de la antigua Grecia Que se establecieron En las costas De Asia Menor Y sus proximidades Pero la habilidad Necesaria Para tocar El arpa eólica Viene de los mágicos Dedos del viento Cuando el aire Sopla entre las cuerdas El principio Del arpa eólica El fenómeno Llamado resonancia Explica la dramática Canción De los cables Al viento Quizá entre otras cosas El puente de Tacoma Fue la más espectacular Arpa eólica De la historia Por desgracia Su primera actuación Estuvo destinada A representarse Solamente Durante unos cuatro meses Durante ese tiempo Fue un puente precioso Precioso Pero un poco extraño Incluso antes De acabarse De construir La gente Ya observaba Su peculiar comportamiento Y era porque Incluso con brisas suaves El puente Se ondulaba Algún tiempo después Uno de los humoristas Locales Empezó a llamarlo Gertrudis Galopante Y por razones Realmente obvias El nombre cuajó Por lo menos Hasta el 7 de noviembre De 1940 Por entonces Al igual que ahora Sita y el Itacoma Eran dos ciudades Muy aficionadas Al deporte Durante cuatro meses Fue un deporte regional Cruzar el puente Conduciendo un coche En un día de viento Mientras unos aseguraban Que era común Ir montados En una montaña rusa Otros se quedaban Muy desconcertados Al ver desaparecer De su vista El coche De delante Queda por saber Hasta qué punto Se hubiera hecho Popular este deporte O en qué medidas Se habría extendido Por el país El 7 de noviembre De 1940 El viento Era relativamente Moderado Unos 64 kilómetros Ahora Apareció Una nueva forma El puente Más que ondular Se empezaba A enroscarse Un viento De 64 kilómetros Por hora No era demasiado fuerte Pero sí fue bastante Para hacer que el puente Se retorciese Violentamente Y a las 11 de la mañana El puente cayó Los investigadores Estaban perplejos Un puente Que había sido construido Con las mejores técnicas De ingeniería De la época Quizás el mejor puente Del mundo No era un puente Del que pudiera esperarse Un derrumbamiento ¿Qué había podido pasar? Theodor von Kárman Profesor del Caltech Y pionero De la aerodinámica moderna Apareció con la respuesta Su explicación Su explicación Acerca del desprendimiento De torbellinos Y las oscilaciones Resonantes No fue universalmente Popular Entre los ingenieros De la construcción No obstante Como pudo comprobarse En el túnel de pruebas En el Caltech Y en la universidad De Washington La explicación De von Kárman Era correcta Y desde entonces Ningún gran puente Se termina Sin haber pasado Antes Es la prueba Del túnel de viento De la universidad Muy bien, ha llegado el momento de romper la copa. Pero no lo voy a hacer con mi propia voz. Mi contrato con el Metropolitan no me lo permitiría. Y hay otro problema. Se necesita entrenamiento y solo tenemos una copa de cristal. Así que lo intentaré primero usando esta cubeta de laboratorio. Funcionará de la siguiente manera. Todo este material me va a sustituir a mí y producirá un tono puro que haga vibrar a la cubeta. Además tenemos aquí un micrófono que oirá todo lo que haga la cubeta. La señal que sale de él la podemos ver en este osciloscopio. Y así sabremos lo que hace la cubeta. Vean ustedes. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora lo que yo tengo que hacer es subir el volumen. Y eso hace vibrar a la cubeta. Ahora pueden ver que la cubeta vibra. Pero no vibra mucho porque no está exactamente a la frecuencia debida. Tiene que estar precisamente a la frecuencia de resonancia de la cubeta con el fin de que vibra lo suficiente como para que se rompa. Aumento el tono hasta la frecuencia exacta. Este es, justamente ahí. Este es. ¿De acuerdo? Ahora todo lo que tengo que hacer es elevar el volumen a tope y la cubeta se romperá. ¿De acuerdo? A los alumnos de las primeras filas les sangrarán los oídos. Pero no se preocupen, no es nada serio. ¿Estamos listos? Vamos allá. Como ven, nos hemos arreglado sin tener que romper la exquisita copa de cristal. Por eso aceptaron comprármela. Pensaban que nunca sería capaz de romperla. Señores, hasta el próximo día. Gracias.